Pues hice el documento de inejecución de sentencia y está en el Tribunal Estatal Electoral. Sí, en cuanto se dio la inejecución, lo llevamos al siguiente día de lucha. Este año a partir de febrero que empecé, desafortunadamente tuve que hacerlo así, denuncia para que me permitieran trabajar, pero a partir de ahí ya en junio pude entrar y hoy otra vez, entonces estamos, porque dentro del trabajo hay mucho que hacer, tengo 37 atribuciones dentro de mi función, entonces sí trabajamos bastante, pero la Contraloría Interna es lo que, mucho de las atribuciones tienen que ver con la Contraloría Interna, entonces ahí era donde yo no podía hacer mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.